Pues bueno gente, ya hemos llegado a la misión de Wes Dickens, estamos casi casi Y por el camino salió misión de Seth, pero ya que estoy aquí voy a hacer esta Más que nada, porque estoy allá Ahora puedes tomar caballos, pues muy bien Ah, Mr. Marston, ¿cómo estás, señor? Estoy bien, me conocí con tu amigo, Seth Oh, Seth de los muertos, sí, interesante Ustedes no conocen muchos de estos días con la fortitud de corte a la cara, ¿sabes? No, no, Mr. Wes Dickens Sí, la sociedad contemporánea es muy malo en profesionales, pero ¿sabes que en Egipto era una forma de arte más alta que la literatura? Creo que Seth viene de esa escuela de pensamiento Muy interesante, mira, pensé más sobre nuestro plan Ah, tu plan, querido amigo, tu plan Yo solo soy la ayuda, no soy el árbitro de la sabiduría Lo que eres, querido amigo, es el hombre con la vida que he salvado dos veces Un hombre que vendrá mentes y decepciones a las personas que no me ayudará Un hombre que, si no me ayudará, no me pensaré dos veces sobre poner un boludo en su espalda y comer a las vulturas mismo Ah, you see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel And that is what I think I cherish most about you That's what I thought But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money Money? What are you talking about? Oh, we need weapons, armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money So, let's sell some more of these cures Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no, the sport of kings, racing, my friend, the sport of kings A noble activity without reproach Exactly Exactly The kind Oh, activity Where a lying, cheating, degenerate like myself can prosper But come Let's finish the loading and we'll discuss it As we drive Vamos Ah, voy de pasajero Puedo omitir el viaje Mmm, me interesa A qué distancia estamos Hostia, lo omito, pero vamos Paso de escuchar a este lengua de serpiente que solo me hace marear Vamos a saltar el viaje que era, buah, medio, medio, medio ancho el mapa Bueno, básicamente que vamos a hacer carreras, ¿no? Mira mi caballo, mírate pues Ah, es carrera también de carromatos Mmm, yo aquí he estado Buscando plantas para aquella misión secundaria Vale, venga, sube al carro Permitan adelantar, sí, vas a ver tú Venga, vamos Venga, pole, pole 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 Dispara a tus rivales a los espectadores Ahora que te descalifiquen Hombre, no tenía pensado Es una carrera, ¿sabes? La pole es mine Joder, macho, menú aventaja les acabo de sacar Bueno, pero poco a poco Uf, 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 uf Uf, las curvas Estos carros son de madera Estos no son coches del GTA que aguantan los suyos Pero esto me pegó un ostión En los caminos Corres menos O sea, en los caminos corres más que por césped Por campo Bueno, macho Estoy arrasando Pero vamos Completamente Uf, uf, uf ¿Dónde casi me voy? Bueno, un poco más y me paro en seco, ¿sabes? Estoy arrasando Pero tengo ahí al segundo Que su caballo es rápido Yo porque no tengo a tempo Es que si no ya habría ganado Pero en plan rayo Y ¡fum! Este caballo tiene estamina Pero vamos Para parar un tren Me he metido Por ahí el camino Que se me ahoga Que se me ahoga, tío Que se me iba ahí el dedo en la X Pero como Ya como corre el segundo Cuánta carrera queda Ya está Quedan dos Quedan dos La pole La pole es mía No sé por qué me vibra el mando Si el caballo está medianamente bien Vale Vale Polo y vuelta rápida Vale Retirada rápida ¿Qué has hecho? Chicos, están ahí aliados No puede haber nada fácil contigo, tío Bueno, vamos a saltar el viaje Porque si es otra vez hasta el mismo sitio Bueno, ha sido muy difícil Ha sido simplemente una carrerita Yo creo que habrá más carreras por el mapa No, esto no ha terminado No, 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 no No, no No, no No, no Menos mal, digo Nos van a atacar Bueno, bien hecho, señor Bueno, bien hecho Tenerte a ti como rechazador Nos ha dado un buen profeta Eh, parece que estemos gastando el tiempo, viejo Oh, paciencia, mi amigo El héroe trojano no puede correr Antes de que pueda caminar Si te permites la metáfora Después Necesitamos procurar Unos grandes y desplazantes Y para eso Necesitamos contactar Un viejo amigo de mí Se va por el nombre de Irish ¿Irish? Sí, es un tipo de interesante Y normalmente puede ser encontrado En Armadillo O en alguna otra ciudad En algún rebelde de Bacchanal O en algún tipo Great Un alcohólico ¿Qué podría ser mejor? Si es amigo tuyo Seguro que es un esperpento Tres dólares O sea, hemos hecho una carrera A la que se supone que había mucho dinero Y me dan tres dólares Genial Pues ahora tenemos tres misiones Misión de Iris Misión de Seth Y misión de West Dickens Me parece que vamos a terminar Con las misiones de West Dickens Primero Después haré las de Seth Y después haré las de Iris Así que ahora nos da Pues bueno gente Ya hemos llegado al pueblo Donde se supone que está West Dickens Seguro que está vendiendo Sí Mr. Marston Sir John Marston Mr. Marston Don't be so childish Come on sir I implore you Ok 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 So I made a few Innocentes mistakes When last we met But my plan is still sound Together we can conquer If not the world Then certainly Bill Williamson But first You need me to do you a favor Ha 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 You read my mind I can only deduce You have been taking my tonic sir As instructed It can give The most ordinary Of intelligences A remarkable insight I'll give you insight I'll show you What your guts look like Please sir This show of patulence Is nothing short of embarrassing Think for a moment sir Think I'm thinking I'm thinking about How much of my time You're wasting Sir Sir I am about to do something Which I greatly discourage In all wise and rational men A selfless act For you But sir Before I act Selflessly Allow me to act selfishly And sell Some of my wares Fair enough Oh good sir Come And let's go visit Some of our fine friends In the other oil business We have here In plain view These men need all the help They can get Ha 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 Mix with the people Until you start the show You'll see You'll see In the other village Ladies and gentlemen Gather round Gather round My friends Are you ready To change your life You're reading The Bible I have something Truly extraordinary To show you today Friends Hardworking Souls Plain view Do you suffer from Rheumatism Lumbago Acute Chronic Sciatic Neurological Or inflammatory Pain Well I represent The only company That makes The genuine medical Which cura Headache Neuralgia Toothache Irrache Pacto This man is a fucking Charlatan He just got done Swindling down Chou Springs With this song And dance I say we Tarnfeatherham Right now I say we Shoot the Bastard It's time You take Business Elsewhere I apologize If science Is not your Forte Good day What at all Somebody Get that Baby Back I think You're trying to re-lock What are you doing Don? Come on Come on La cabeza, la tenías ahí puesta. Con este hombre nunca hay nada fácil. Vale, vienen. ¡Señor! ¡Mierda! ¡Se ha caído! ¡En la face! Tengo algo para disparar de espaldas. ¿Qué con el revólver? No, con el rifle. El rifle mola más. La verdad es que podría matarles a los caballos para que esta gente no muriese, pero... Noof, tiracos a la cabeza estoy haciendo. Tengo ya el detalle marcado otra vez. ¡Hola! Vean tres. Uno sobrevivió. Ahora. Estoy tirando mucha munición del... del Winchester y no me interesa. Ya había un TNT ahí. No me dejaba dispararle. ¿Diken? ¿Se has perdido el gorro? ¿Cuándo? No lo sé. Yo me ando con ojo. Mira amigo. Te voy a inutilizar. Eso ya no nos seguirá más. Te has caído colega. ¿Más? ¿Más? Otro por detrás. No te he dado. Ahora sí. Vienen más. Pesado eres, tío. Aún no. Una cosa que quiero hacer es... bajarle un poquito más el sonido a la banda sonora, ser posible. Sin llegar a quitarla del todo, pero que no... no se oiga mucho. O sea, que se oiga pero sin oírse. Que se oiga, pero que debido al ruido del juego y mi voz, el copyright no puede saltar. Ese es el truco. Que el filtro de YouTube no detecte la música. Porque si me dicen que la música esta tiene copyright. ¿Ya está? No. ¿Para qué paras entonces? Va. Hemos hecho, John. Ahí está Cueva Seca en adelante. No. Bueno, eso fue un poco raro. Gracias, mi querido chico. ¿Por qué? Usted salió el día de nuevo. No. Me sorprende siempre me impresiona con la velocidad con la que un grupo de hombres puede convertir de los pasivos a los muertos. Estoy impresionado con la que nos hiciste casi ayer. Sí, tal vez deberíamos... ...deberíamos... ...el negocio de tonicos por un tiempo. ¿Qué decimos que nos intentamos la mano de la carrera? Hay una carne en Ratzkeller. ¿Estás intentando? Mi patiencia, señor West Dickens. Bueno, lo siento, querido chico. Pero solo soy un vendedor de elixir exóticos. No la caballera de Estados Unidos. Y perdíame si las cosas necesitan tiempo para preparar. Hala, dólares. Ya tenemos 300 dólares. ¿Podemos comprarnos algún arma? Ay, mira, tenemos una misión de West Dickens aquí mismo. Ya que está aquí al lado, hacemos otra. El deporte de los reyes y los embusteros. Otra carrera. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. ¡Qué marido de verte, señor! ¡Qué marido! ¿Estamos listos, entonces? Sí, señor. ¡Nosotros, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros, señor! ¡Nosotros, señor! ¡Cuase me encerrar! ¡Nosotros! ¡Dale, señor! ¡Atención! ¡No te preocupes de que me estés agradecido! ¡No te preocupes de que obvias a la educación clasicas! ¡Nosotros, señor! ¡Que no te dará unbraje si algunas de mis ilusiones saltan sobre tu cabeza, señor! No te supongo que lo compré. Pero tendré que lo compreendo a que lo compré, Dios te compré. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo mismo ahora mismo, o le trajo un baño en ti y voy a seguir mi día? Por favor, sabía que eres un hombre violento, Mr. Marston, pero no pensé que eres un hombre estúpido. Necesitamos dinero para afetar mi carro, para convertir un vehículo simple de tradesman en algo más subterfuge. Y estoy a decirles cómo vamos a ganar, dijo Cash. Ahora, sé que vas muy bien, así que ven, señor, a Rathskeller Fork. Vamos, mi querido chico, te mostraré el camino. ¿Cómo estás, John? Bien, todas las cosas consideradas. Espero que podamos pasar hoy sin entrar a otro ejército de tus clientes satisfeitos. Vamos. A ver si tengo que ir a paso de carruaje, macho. No llego... No llego nunca. En cambio con el caballo, pues bueno, voy muchísimo más rápido con tempo es. ¿Ves? Ahora ya llega, con tempo es. Colócate en la posición de salida. Ah, que es carrera de caballos, no es de carruaje. Guay. Estos señores van a conocer quién es tempo es. El caballo más rápido de lo este. Vale, vale, vale. Una carrera limpia. No es espodible. No es facilmente ha HEAD, falle de ESMADURA Segunda. Olé, olé! 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 Uf, he gastado mucha resistencia del caballo Ole 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 Mierda, la resistencia, que no la veo ¿Cómo me cogen en un momento, tío? Cuando paro de sprintar a tope ¿Creéis que podéis detenerme? Uf, muy apurado, eso era muy estrecho Bueno, no son rival para mí Y quiten pues Lo malo de este juego es que cuando llevas mucho tiempo jugando Te duele el pulgar de darle al botón X para sprintar Es lo que no me gusta de este juego Porque tú en un GTA Para, por ejemplo, llevar el coche es acelerar Pero para el caballo es XXX XXX o en Xbox Ah, ah, ah Pero vamos, XXX XXX Así todo el rato acabas con el dedo hecho mierda No, señores de allá atrás Me parece que voy a entrar marcha atrás a la línea de meta Odio estos caminos tan estrechos, tío Mira, Bambi, aparta ¿Cuánta carrera queda? No quiero llegar ya Esto está ganado Esto está ganado A no ser que me pegue una hostia y me caiga Y hasta quedan dos puntos y llego a la línea de meta Creo que en el online también Bueno, el online es como el mismo que GTA Los mismos modos están en multiplayer Vale, y el ganador es Tempoes ¿Cómo puede cosas posiblemente ir mal? Adiós, West Dickens Menudo tío, menudo personaje Tenemos una misión secundaria por aquí Vamos a ver de qué se trata ¿Qué clase de enfermo habrá aquí? Es en el establo Aquí Este de aquí que está llorando creo que es Hablar con hombres Hey, partner Necesito tu ayuda Tú y cada otro chico alrededor aquí No, ellos la llevaron Ellos la llevaron mi amor Ellos robaron el corazón de Jeb y la llevaron ¿Qué estás hablando, amigo? Ellos la llevaron mi amor Ellos la llevaron a Jeb Los gangsters se han robado a tu amada Los gangsters se han robado a tu amada Con su coleta A ver, tengo que ir a Tumbleweed Está a tomar por... No, no está muy lejos ¿Quién eres para juzgar? Se llama la misión Pues bueno, me parece que no vas a ser una amada, ¿verdad? Igual eres un amado Vamos a ver Estoy cerca, así que no sé si editaré Ya veré Vale, ya ha llegado Tumbleweed Revolver O Winchester Me parece que Winchester No, 66, 89 Pues carabina de repetición La del principio Que tampoco es mal arma A ver ¿Dónde está tu amada? ¿Pero aquí no hay soldados? ¿Qué quieres? Sí, tan dulce, chico ¿Qué estás haciendo aquí, señor? He venido por ti Una misión de misericordia Tu pobre, maldito de un hombre Ha perdido su mente He visto a Rascal o a Fork ¿Mi hombre? Mi hombre está muerto El hombre lo ha robado hace un mes Hace Lo ha robado en la parte Comin' out of a cat house Gave themselves medals Just like I gave myself To that poor bastard Unless you've been to hell You ain't be an old man of mine ¿Then where is she? Who? Jeb's girl Who's Jeb? Creepy kind of guy Short black hair Mustache Oh my, oh my This is Lucy This is Jeb's girl You dumb fool Took it off him about a week ago Then you better come with me Oh yeah We better get her back to her man Huh? You gonna made my day What a fine romantic you is Well, come on man Alright, follow me Espere me, señora Espere me Espere me A ver, me sigues, ¿no? Tenemos que ir aquí Me sigues, ¿no? Hostia, como corre No tanto raro, ¿por qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Recuerdo esto durante mucho tiempo. Tengo que ir a pasito tortuga para que la señora esta me siga. Es lo malo. Mira, ahí está la ciudad a la derecha. A ver si puedo girar. Es lo malo esto, tío. Como tengo intento ocupar otras cosas. Tengo uno para la X y otro para el joystick. Pues con la barbilla tengo que girar la cámara. Aquello de allí blanco de fondo es la ciudad. Mira el bambi. Aunque esta mujer ya no da conversación. Qué corta. ¿Veis ese águila? Guardando. Haz que Jeff y Lucy se reúnan. Espérate, que nos vamos a reír mucho. A ver, majete. ¡Mister! 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 ¡Oh, la he encontrado bien! ¡Ven aquí, chica! ¡Ven a mi papá! ¡Oh, eres tan hermosa! ¡Estoy tan fuerte! Oh, un hombre, pero hino de todas ellas... ¡Mister! ¡Mister! O.U. ¡Mister! O.U. ¡Mister! ¡Mister! ¡Oh! ¡No! ¡Mister! Madre mía, tío Madre mía, vaya panorama Bueno, pues Vamos a hacer misiones de Seth Así que ahora venimos Mira, por aquí tengo otra misión secundaria ¿Qué? En esta cabaña, parece A ver ¿Es dentro o fuera? Dentro, hablar con el hombre Hola, hola ¿Qué trae un buen espectáculo como tú a mi Establishmento? Establishmento? Este lugar parece como una escuela Establishmento? Establishmento, ¿verdad? Establishmento, ¿verdad? ¿Qué? 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 Establishmento, ¿verdad? Heard there's an old ranch I'll see what I can do And now he's run off to become a gunslinger For real Heard is in Benedict Point Fool will have himself killed if you don't help If I see him, I'll tell him A producer credit awaits, sir Y tú mientras allá dormir, ¿no? Era todavía no de Steve's Landing para jugar al lado mentiroso De momento no me interesa ¿Qué tal, sheriff? De momento voy a seguir con la ruta planeada Hola, aquí está Seth Bueno, ha sido un giro muy rápido para ser un caballo ¿Qué tal? Hey John, hey partner ¿Tienes lo que necesitas? ¿Estás listo para ayudarme? No estoy quieto No estoy quieto Y ya está listo You see, I wasted a bunch of time Looking for that last bit of map And I got to thinking Moses was a liar And I imagine myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse And then I realized Realized you were sick in the head? Think you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner I realized Moses were no liar El problema fue a Aiden O'Leary, quien dijo que tenía el cuerpo. Aiden murió en esa epidemia azul y los cuerpos no estaban ni ensayados. ¿Tienes el cuerpo sentado en la parte de ese wagon detrás de ti? ¡Sí, señor! No vas a esperar hasta que estén ensayados antes de... ¡No se importan, ¿eh, chicos? Honestos, vamos a ir a un lugar mejor. Aparte de ese Aiden O'Leary, chico. Nunca me gustó. Nunca me gustó. Sonido. Es como Gollum, tío, este tío. Y está mal de la cabeza, está muy mal de la cabeza. Con los cadáveres. Hay que ir al refugio de Seth. Y después esta misión me parece que iría a jugar al lado mentiroso, ahí a Sid's Landing. No puedo sacar el arma. Ahora. Tenía equipado el lazo. Por eso no sacaba el arma. Vale. No, Xavi, que no pasas, no pasas. Tío, que puto enfermo, macho. Hola, fuera. Joder, no puedes encontrar el puñetero mapa que terminemos, ¿no? ¿Tu gorro? Me bailan las ruedas ya. A ver. Falta uno. Se la lleva en la boca. Joder. ¿Cuánto queda, tío? Ala, 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 ala. Adiós carro. Las ruedas como bailan. Como bailan las ruedas ya. Me ha quedado un medio detalle. La verdad es que cuando vienen los tíos estos vienen bastante bien. A pata no suelo usar el detalle, pero con el carro... Es que con el carro, si voy con el caballo a la vez, me puedo salir del camino y voy a estirar por luego las ruedas. Vamos. Esto es... Al final, meses de suerte. I'm gonna be rich beyond my wildest dreams. Maybe then you can take a bath. Vale. Thanks, mister. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. Esto no va a ser tan sencillo como para terminar ya. De hecho, tengo la misión de Zed ahí, en la puerta del cementerio. Vamos deprisita, John. Seguro que los muertos se entierren a sus muertos. Tócate los huevos. Es así, ¿no? No estoy hablando con Seth hoy. El antiguo trinamiento silencio. Eso es bastante estímulo. ¡Hey, Seth! ¡Seth, vuelve aquí! ¡Hola, partner! Estaba solo buscando a ti. ¿Claro para mí? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, uh, ¿qué te vemos, partner? ¿Dónde vas, partner? No, no. Ok. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Come on, partner. Ok, I was just, uh, fooling. Partner, uh, you know, the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big abandoned house. Hala, ve a la mansión. Voy a ir corriendo porque es que si no, ya sabemos que... Un batojo, fuera. Eh. Thanks for all the hard work, Seth. Now kill them, boys. Did you see these hellers? You, this is they look, I figure they must be with you. Vale. That's my damn treasure. Oh, god. It's over here. I'm going to go. Look out, Eagles. We got us. We got us. He nearly got you. Oh, like a better game. Eh. No le veo bien, tío. ¿El средo de noche? O, like a better game. Gol. Winchester. Esto tiene más precisión. ¿Qué estás detrás del carro? Quita Seth, quita Seth. Te veo. Otra vez la puta mansión esta. La cabeza, siempre la cabeza. Me has dado. Eso no está permitido en este juego. Lo siento. Lo siento por mi puntería. No es que esto me viene ahora mismo. Una emboscada. A mi. A John Marston. Revolver. Dame munición porfa chicos. Venga Seth. Qué luna. Yo primero. ¡Hola! ¡Adiós! Aquí otro. ¡Despega un tiro! ¡Desgraciado! ¡Es mío! ¡Lo he encontrado! ¿Qué significa eso? En distancias cortas creo que mejor va a seguir con el revólver. ¿Quién coño? ¡Aaah! ¡Joder! ¡Me ha hecho John! Me cubre un poco la vida porque si, ¿no? ¡Hola colega! ¡Hola colega! Yo no le puedo dar. Déjame recargar tranquilamente, Seth. Y ahora me cargo a tu amigo. ¡Esto no puede suceder! A ver, déjame pillar la munición. Que no vamos muy bien de munición. Que se diga. Munición de revólver. Hay que ir al piso de arriba. Qué mala puntería tenéis vosotros dos. Te veo. ¡Hala! Ten tu tesoro de mierda. ¡Halo! 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 ¡Azajo! ¡Ya veo la luz! ¡Qué punto de este muy largo, largo tonal! ¡Halo! ¡Halo! ¡Seth se va a ser rico, por todos estos años! ¡Woo! ¡Es mi Characeta, y Parísian hores ¡Halo! ¡Vamos ahora, señor! ¿Qué diablos de la mierda es esto? ¿A un ojo? Estoy seguro que quien se perdió a eso, lo heredó muy mucho. ¡Eres malos lios! ¡Eres malos malos chiquitos mafos! ¡Más malo de mí! ¡A la luz de la luz! ¡A la luz de la luz! ¡Stop con las llorias y ayudame a mi compañera de Williamson. Y puedes llegar a otra excusa para exhumar uno de tus viejos amigos. El tránsito de un hombre muerto no ha hecho ningún favor. ¡Cierto! ¡Cierto! Estoy listo para la vida. Voy a ver a usted y al señor West Dickens en Fort Mercer cuando usted está listo. ¡Au! Pues bueno gente, nos quedan las misiones de Iris, así que venga.